No tiene nada de... Están para Jefferson, bro Casarse Sí, es que nos vamos a casar Ey, Darmela, hay que subir un TikTok Hola, es de República Dominicana Vuestros... Joder, es que no me da tiempo ¿Qué estudian? ¿Qué creéis que estudiamos? Que nos pegase ya, estudiamos lo mismo Sí Consejito, ¿cómo se lo pido a una amiga? Pues hablando con ella ¿Qué es de Carabanchel? Yo estudié en Madrid Periodismo, no ¿Tienen tatuajes? No ¿Sois hombres? Como ahora puedo decidirlo Cuando me salgo de los cojones, pues hoy sí Yo soy Una lavadora ¿Qué estudian? ¿Qué creéis? Alcalá ¿Derecho? No Chulas, quiero con 23 Como Mike Mary hermosa Es que es guapísima, Mary Ja, ja, ja Es que no... Hola, bebé lindas Hola Las mujeres yo no quiero a nadie Pero no importa dinero Es que yo el dinero tengo el mío Y el que yo me consiga No el de nadie más Vale, chula Y el de tus padres O sea, pero no quiero a nadie por dinero Yo voy a tener mi propio dinero Ahora no es millón porque no trabajo Pero... Este jueves Outlet Sanson A mí no me hace falta estar brillada Es tan rara Buscan alguna relación De amistad Vuestros viajes, decía ¿Qué quieres? Que te contemos nosotros Qué viajes hemos hecho Qué países hemos visitado Después eran las mujeres Las que no les hagan caso No entiendo Es que no entiendo de qué habláis Me he quedado perdido, coño Es muy interesante Disfrutar de tu esfuerzo Es que pa' que estudio No estudio pa' que nadie me mantenga Buenas, saludos desde Argentina Qué guay Dios Bueno, por lo menos la puso maestro Hola, Lucas Me encanta su acento Su acento Su acento Acento es con C Saludos desde Senegal Solo no quiero Y este año Le pido al cielo Arriba ¿Qué tal? Tan, tan Un delante ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Qué tal? Guapa ¿Qué tal? Pues claro Yo te lo dije Que ya soy ingeniera Mis treinta Veintitrés años Se van hoy en Y es un interés ¿Qué tal? Nos queda un poco todavía Para terminar la carrera Pero sí Ya, ¿qué creéis que estudiamos? Va A ver si alguien lo adivina Medicina No, habían dicho derecho Medicina Medicina habían dicho Bueno, pues esas dos no Hola, prom de Nether Más hacia medicina Que hacia derecho Gran pista Administración No No es de letras Saludos desde Valencia Estamos en Valencia ¿Quién ha puesto Saludos desde Valencia? Es que me En plan ¿Que estamos en Valencia? Lucas Lucas ¿Cómo te llamas en Instagram? Sociología No Farmacéuticas No Las mujeres siempre salen Del camino de Dios Y hacen lo que quieran Sin importar lo que pase Eso es Boju Taba Muy buenos días Bueno, buenas tardes Pero sí Eh Arquitectura No Hermano Joder Medicina No Soy del Gemes Sí Pero tienes Es que yo no Ah, que no tienes Instagram ¿Cuál lleva más relleno? ¿Relleno de qué? Tragar o escupir ¿A ti qué te importa? A ver Hermano, me he rayado por un momento Las he visto iguales Hola Onicha Onicha Veterinaria No Veterinaria No Psicología No Odonto Sí ¿Jesucristo es el Señor? ¿Jesucristo es el Señor? Sí, odontología Muy bien Somos odontología Bueno, ojalá Somos futuras odontólogas Sí Y si me meto igual Sí, más fácil Porque está en Valencia Vivís Yo vivo en Madrid Pero bueno Eh Cerca al centro Vaya excelente carrera La mejor del mundo Bueno, cada uno Tengo muchos colores Tengo muchos colores I'm from Indonesia Que es que voy Pues tenéis cara de estudiar derecho Pues ¿Qué me dice cuánto lo puedo estudiar derecho? Yo me lo pensé Pero de pequeña Yo no Yo me lo pensé Antes de ir a estudiar Yo antes Cuando era muy pequeña Porque pegué a mi madre Que se bajaba con la boca Hasta que La rubia lleva las cejas negras negras Es que la rubia es rubia de bote No me gusta que hablan de Dios Pero sí Y me dijo What the fuck ¿Qué? Hola bombones ¿Qué ellas son? Yo tengo Ah Yo tengo un primo que vive allí Las dos se tienen odontología Ella en Madrid Y yo en Valencia Odontología ustedes Ni de coña Que sí No sé ¿Qué? Odontología ni de coña Hola de Francia Hola ¿Podrías Decir mi nombre? Kevin Good morning Greetings Australia Que va súper lenta en Madrid I love you Guapa ¿Puedo ver sus axillas? ¿Ah? Yo de París Y yo que quiero viajar a Valencia ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tú eres hermosa ¿Te crees que es muy difícil? ¿El que es muy difícil? ¿Pero cómo te llamas? ¿Ella como te llamas? ¿Ella o yo? Yo María A ver, el que está hablando no sé qué del dinero ¿Qué me estás contando, bro? No, no somos parejas Somos mejores amigas Tengo algo que es decir A suena de estarán Seguir preguntando ¿Qué es lo que asustas? Ay, pon Tini ¿Cómo Tini? No, Melendi es lo mejor Pero es que esto Melendi es nuevo No me gusta Melendi el viejo Ya, pues Si eres de salir un rato ¿Este? No, ese no es Melendi el viejo ¿Qué precio es un tema? Esta es Melendi el viejo Temazo Ni siquiera te ponen atención Cuando les hablan de Dios ¿Qué me estás contando? Yo voy a misa todos los domingos Y aparte que no voy a hablar De temas un poco Contigo Digo que no te conozco y nada No te explico ¿No? Yo qué sé Qué hermoso Tienes muchos amigos Los suficientes Sí Yo creí que eras arquitecta Yo a la real soy yo Quieres ser mi tía Tienes un aire de María Pero no se llaman igual Por ti me voy a Valencia sin pensar Se puede empezar No, bro Vamos a beber Tienes un aire de María